qué huele voy a llevar uno de estos qué tal son muchas gracias hasta luego qué tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a otro vídeo más con su amigo aaron sánchez desde la ciudad de houston texas de su canal de los inmigrantes y el día de hoy los voy a invitar a que conozcan conmigo el houston farmers market el mercado campesino o como toda la raza lo conoce como la marqueta vénganse raza acompáñanos para que lo conozcan a ver raza y miren me estuve aquí con una señora en un puesto de fruta para platicar un poquito de todo lo que uno puede encontrar acá en la marqueta cuál es su nombre señora lupita pereira lupita pereira cuánto tiempo tiene usted aquí en la marqueta 12 años 12 años ya de dónde es originaria de méxico aguascalientes aguascalientes órale muy bien y a diferencia de las tiendas grandes qué es lo que uno puede encontrar aquí en la marqueta que no tengan allá en las tiendas grandes como h&b crocker las tiendas de las franquicias grandes vaya las hierbas medicinales y los compuestos medicinales de no hay allá y ajo chino moringa la semilla de sopilote todo esto no nos está ahí en esas tiendas y eso como para qué sirve la semilla de sopilote para la diabetes prediabetes también la prediabetes se quita la diabetes la controla pues para toda la raza que no sabía aquí pueden encontrar un chingo de especies de todo tipo especies medicinales que la neta yo ni las conocía y en lo que son frutas y verduras que tienen de diferente en frutas y verduras tenemos la esta permítame mire tenemos los cocos pelados que ahí no los ven tampoco cocos pelados la está la dragón la fruta dragón también el mamey en tiendas grandes casi no se encuentran muy bien qué días son los días que están ustedes aquí abiertos todos los días los siete días de la semana no más el primer 25 de diciembre y el día primero del año no porque amanecemos bien borrachos no está cabrón nomás los árabes trabajan esos días hay que hacer yo vine hace dos hace como dos tres años vine a la marqueta la neta estaba bien fea la pincha marqueta hace como dos tres años ahora remodelaron está bien fashion también chingona está bien bonito quedó muy bonito ya viene mucho gringo gracias a diosientes no venía porque no les gustaba lo sucio pero ahora está muy bonito y muy limpio si la neta hace como dos tres años y parecía mercado allá de los más jodidos que hay en méxico así o no sí 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 es cierto y ahora que lo remodelaron de hecho allá atrás vi que había este ya está más agringado el asunto y viene gente de todo tipo y se ve más limpio se ve fashion se está familiar hasta para venir a pasear puede venir con la familia pueden venirse a almorzar allá atrás venden pastelitos venden este chamoy dulces de todo tipo hay música para traer a los niños bueno y si quieren venir donde la pueden encontrar señora aquí nomás que pregunten por lupita pereira lupita pereira algún saludo lupita que ir a mandar para la raza y en méxico pues un saludo a todos los de aguascalientes y que ya me no viene la feria que voy para allá ahora le ya está pues ya amenazó y amenazó las iran para que se vayan preparando la raza aguascalientes y bueno muchas gracias acabo de ir dando la vuelta no la neta así quedó de lujo rococó y pedigrí la marca para que la remodelaron si está bien chingón este yo la neta si lo en lo personal compré varias cosas yo en lo personal tiene otro concepto de la marqueta porque hace dos años que viene estaba muy fea y ahora que la remodelaron no si está si está bien a ice y miren bien para toda la raza que le gusta la botana cacahuates de todo tipo pistachos salados enchilados fritos hoy papá para estar viendo los partidos de fútbol con estos cacahuatitos miren ajo enchilado hoy para todos que les encanta el ajo yo paso la neta pero hay raza que sí le gusta hay que de todo que tal no bien 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 raza de la neta si está chido venir a la marqueta de compras fin de semana está bien limpio está bien agradable el ambiente está encuentran de todo un poquito productos mexicanos frutas verduras especies fritos dulces de todo a ver qué más compramos aquí llevamos higos cocos higos y vamos a ver qué más hay para comprar muy bien cocos higos es lo que va en el menú de lo que hemos comprado este fresas con crema cheesecake doritos ya o bien surtido todo lo que de todo lo que nos interesa a nosotros a ver y todos los que tengan los que tengan hijos que les gusten los dulces mexicanos alejandro estás loco para todos los que tengan hijos que les gusten los dulces de méxico miren aquí tengo uno que es lo que a ti más te gusta doritos a hijo por favor habla con fuerza a pesar que no te voy a comer y parece que te acabas de chingar los tacos cuáles son los dulces mexicanos que más te gustan a ti papas papas de cuáles doritos porque esa chingadera de que saben diferente a los doritos que aquí que los de méxico el sabor nomás nomás el sabor porque fue que cuál es la diferencia el sabor en qué y que está dame más detalles a ver los que digan que para mí saben igual los pinches ahorita de aquí que los de méxico pero dice mi hijo que saben diferentes así los si piensan lo mismo escriban ahí los comentarios si es cierto que los ahorita de aquí saben diferente a los de méxico lo que estás comiendo aquí no sé qué tal sabe digo raro pero raro rico raro feo raro rito son higos se llaman higos como se llaman higos ok eso también tiene mucho que no los veía de hecho creo que eso no los puedes conseguir en walmart y en hb nada más aquí en el mercado de la marqueta esos niños no los venden en walmart no no nomás aquí en la marqueta donde esos son más cosas que solamente pueden conseguir aquí raza aquí en la marqueta miren conseguimos una bolsa de higos a ver sacó un higo para hacer la muestra también bueno yo me acuerdo que eso no los robamos de un árbol allá en monterrey cuando estaba más chiquillo y tenía bastante que no veía los higos pero miren aquí también pueden conseguir higos ok alejandro que más que más hay diferente en sabor de méxico y estados unidos que lo vendan en las dos partes dulces como cuáles paletas gomitas o sea tú le vas más a un sneaker o a un dulce mexicano de chilito los manguitos de chile entonces mexicano es patriota patriota mi hijo es todo algo más que agregar no vamos para el otro lado porque voy a comprar un valero bueno a la vuelta esto va a quedar esto va a quedar con los años y te va a gustar vas a ver si te va a gustar un juego un juego mexicano muy antiguo pero yo lo necesito para un vídeo después que les parece la marqueta ahorita toma toma de bobo venido si mi hijo se agranda dice que cobra por salir en cámaras ya le compré dos tacos y unas veces con crema ya creo que suficiente pago no alejandro junto con los doritos a ver o mira que en los coquitos huele voy a ver uno de estos qué tal exprimidor de naranjas porque estoy seguro que todos tenemos una mujer en la casa que le encanta hacernos jugo de naranja levantarse a las levantarse a las cinco de la mañana para hacernos jugo de naranja a mano entonces miren rosa aquí pueden encontrar un buen regalo un buen regalo del día de las madres o navidad para su esposa un exprimidor de naranjas para que les hagan su juguito antes de irse a trabajar tortillita a mano también miren como les gusta a todas las esposas de la de la nueva era de la nueva generación les encanta hacer tortillitas a mano buenísimas pasar tortillas a mano de seguro si tengo yo también la mía le encanta hacer tortillas a mano y jugo de naranja este natural sí estoy seguro que no soy el único que todos tienen una esposa así como la mía dulces dulces de todo tipo pueden encontrar aquí dulces mexicanos dulces de todos todos de marca de no marca miren también tienen encontrar aquí todo lo que son las especies especies de todo tipo rompope miel sangría tienen un poquillo de todo aquí no van a encontrar como en la tía pancha no es en sí una pulga que es común aquí es un mercado aquí van a encontrar más comida frutas verduras especies dulces es lo que van a encontrar acá este de todo 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 lo que sea comestible que ustedes se encuentran en méxico aquí lo van a encontrar a huevo este chiles de todos colores y sabores miren para que las especies que hay aquí fácil flora melisa hay cosas que yo ni conozco pero aquí encuentran de todo en la marqueta todo lo que sea comestible que ustedes anden buscando aquí lo van a encontrar hierbas de todo tipo miren compuesto para riñón rosa de costilla especialmente a cola de caballo artemisa hoja de eucalipto pues yo no sé si en las tiendas grandes uno puede encontrar todo este tipo de de condimentos de especies pero aquí aquí seguro si lo van a encontrar en la marqueta aquí si pueden encontrar todo eso que mucha raza a veces pues no 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 sabe dónde conseguir no sabe dónde encontrar ese tipo de productos aquí en la marqueta rosa aquí van a encontrar especies dulces frutas verduras hay frutas que a veces no encuentras en las tiendas grandes como chiv y roger o tiendas así aquí si los puedes encontrar aquí si los puedes encontrar este miren por ejemplo aquí está una frutería y está bien concurrida y vinimos vinimos a probar unas fresas con crema que vimos en tic toc aquí en la aquí en el mercado de la marqueta por la airline y estamos con cómo te llamas amiga sí ok cuánto tiempo tienen ustedes aquí en la marqueta camila aquí empezamos el año pasado el agosto y qué tal que querías están ustedes aquí abiertos aquí estamos los sábados y domingos de 5 a 10 y también estamos en la ley york el jueves y viernes órale muy bien ahorita vamos a poner los datos aquí donde pueden venir a comer para el antojo ellos hacen aquí churros cheesecake fresas con crema que más tienen camila tenemos tres leches tenemos tres sabores en la fresa el de frutti pebbles y el de ferrero rocher órale muy bien pues para todos los gordos que nos encanta la tragazón aquí pueden venir a dar vuelo a cumplirse un antojo sábados y domingos ahorita les paso los teléfonos y direcciones que tienen aquí de dónde son ustedes camila yo soy de aquí para mis papás son de méxico porque bueno pues ya saben rosa véngase para acá para la marqueta en la airline sábados y domingos para que cumpla sus antojos y aquí está bien rico se lo recomendamos muchas gracias camila muchas gracias y bueno raza pues esta fue la razón por la que nosotros vinimos a la marqueta el día de hoy a probar los churros cheese cakes que los vimos en tick tock vimos que estaban aquí en houston y en chinga nos lanzamos porque nosotros somos amantes del gusgo así que cuando vemos un antojo cerca de la casa en chinga vamos a buscarlo entonces si ustedes quieren cumplir un antojo o venir a probar estos platillos que les estoy poniendo vénganse en chinga para la marqueta que aquí van a encontrar bastantes cosas para deleitar el paladar nosotros no habíamos visto toda esta parte de la marqueta esto es nuevo esto no estaba antes solamente están los puestos de adentro de adentro que te vendían frutas dulces productos mexicanos pero aquí la onda está un poquito más americanizada hay raza de todo tipo tienen locales con comida artesanía está padre está padre lo remodelaron bien un chingón pusieron miren pusieron un área de pasto aquí esta parte de los niños vienen a jugar también allá de aquel lado tienen música estaba un dj ahorita tocando tienen un área también de comidas acá allá en aquella parte de adentro entonces está padre raza vénganse a la marqueta hace dos años la marqueta estaba la neta como un mercado allá de la ciudad de méxico estaba bien jodido en el asunto aquí remodelaron y les quedó bien cabrón aquí pusieron este todo nuevo remodelaron lo que lo que era el área de las de las frutas de las verduras y abrieron esta área nueva donde hay localito los fines de semana sábados y domingos entonces está padre está padre se los recomiendo vénganse para acá van a encontrar un poquito de todo esto les sigo mostrando más más localitos que van a ver de lo que pueden encontrar aquí hello hi y'all my name is adrian i'm the owner of wick house co we're at houston farmer's market i'm from 11 to 5 pm come see us perfect what are you selling um so i sell dessert soy wax campbells with hidden messages in them as well as sports or campbells so and all of them have uh hidden messages and the messages are funny inspirational so yeah we have a little bit of everything we have wax smells dessert wax smells food wax melts and it's all soy wax so non-toxic okay perfect so you come only saturday and sunday saturday and sunday so i'm here about once a month i don't come every week um you can always find me at a different location but you can follow us online at wickhouse underscore wick underscore house co and then we're also online so www.wickhouseco.com all right perfect thank you so much okay raza aquí pueden encontrar velas la muchacha vende velas velas aromáticas velas pues como para ponerlas ahí en la casa aquí están algunos de los precios y pueden venir a buscar la sábado y domingo aquí está ella ok muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias amigos muchas gracias hasta luego y bueno raza pues esto fue la vuelta a la marqueta espero les haya gustado denos like por favor ayúdenos compartiendo que nada les cuesta y nos vemos en otro próximo vídeo desde aquí su canal los inmigrantes con aaron sánchez muchas gracias hasta la próxima